De las Seixas Yo estaba amando cuando dijeron retira Y esta en la lista la gente que me tira Las cosas que me copian solo me inspira I got distribution and your life is an illusion The real world and the internet is just confusion Rough and tough musically is a fusion Of different sounds and different cultures transfusion Vamos a la vara, usted no tiene barras Levántese malparido, escribe en la pizarra Let's make dope shit, se lo dice la chamarra Recuerdo esos días cuando no tenia na'a And I was on the hustle in the gym building my muscle Thinking about how can I just make it like Russell Simmons, I was different from the beginning It was special that one time at a Wheatley's in Thanksgiving Parents I'm forgiven, I'm doing more living I'm doing more winning I'm cooking in the kitchen and I ain't quitting The heat I'll be bringing and teachers built a new pool So we're doing more swimming Antes era el sicario, ahora es el musicario Dos años de aquí está viendo un millonario No es imaginario, ese comentario Usted sabe quién es, el extraordinario, el empresario Meditando a diario, no leo el diario Nunca he recibido un salario Vigo pa' los compas que están los precarios Soy legendario, ya me caí de calendario No tengo tiempo para ese teléfono chocho Si tengo tiempo para enrolarme un ocho en un bocho Escuchando one to the pocho El internet es mentiroso por Pinocho This is the realest shit that I ever wrote with vivid memories When I was broken in fear need Yo, with my pops copping coke I got taking everything away with one stroke Yo, stealing sugarcane just to eat Making moves so I can cop the shoes And guess what, my nigga, that shit didn't even fit my feet I learned from a young age that talk is cheap Se concentra más en el odio que el amor Se concentra más en el look que el sabor Se concentra más en las redes que el dolor Se concentra más en el hablar que el sudor Este es mi país, trabajo desde mi país Salgo de mi país, represento mi país Pura vida feliz, desde mi país No sea infeliz y sea feliz de su país Fumando hierba, agoteco la raíz En las montañas, viendo dinosaurios con solís Las rimas que tiro es por el matiz So when I come at this level, I don't come in peace